Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el limón y yo soy el metal Me voy a hacer calivo y arma del pan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito De que te diga cosas al oído Para que te cuelguen si no estás conmigo Despacito, quiero descontarte a besos despacito Firme la pared desde tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Quiero provocar tus zonas de peligro Y que el olvido está perdido Pasito, 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 suave, suavecito Vámonos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza No quieres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un rompecabeza Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito De que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descontarte a besos despacito En la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, despacito